Continuamos con más información, Paulo. Algo que se viene desarrollando en nuestra ciudad y que gesta ya un sentido de conjunción entre la provincia y Francia. Vamos a escuchar el diálogo mantenido con el Ministro de Ciencia y Tecnología, porque mantuvieron un encuentro también con la comitiva de Brest, este lugar de Francia que tiene mucho para aportar a lo que es la tierra. Tenemos la grata visita del Mayor de Brest y Presidente de Brest Metropol, es el alcalde de la región de Brest y presidente de un conglomerado de ciudades en torno a Brest, que es una región portuaria, costera, muy marítima como nosotros, y de ahí surge ya una actividad iniciada por el Ministro Korenblit en años anteriores, de relación con esta región de Francia que a nosotros nos pone en situación de cooperación, tanto entre nuestros ámbitos académicos universitarios, como por las particularidades que nos acercan, como esa cercanía y esa incumbencia marítima. ¿También actualmente se está trabajando en un workshop junto con autoridades también de ciudades de Canadá, puede ser? Sí, así es. En el marco de esa relación bilateral que tenemos con la región de Brest en Francia y algo similar, pero en una orientación a cuestiones que tienen que ver más con un observatorio ambiental y al desarrollo también de las ciencias del mar, con la ciudad de Rimuski, la Universidad de Quebec en Rimuski, de la región de Quebec en Canadá, surgió de reuniones que fuimos teniendo en el pasado, en octubre, por ejemplo, el año pasado, en la reunión de Biomarín en Rimuski, la oportunidad de no trabajar solo bilateralmente. ¿Ustedes se cuidan el riñón? ¿Le prestan atención? ¿Lo controlan cada tanto? ¿Sabían que marzo es el mes de las enfermedades del riñón? En donde hay que cuidarse, más específicamente el 8 de marzo. Por eso, y ante el Día de la Mujer, se corre, se trabaja todo el mes, pero este mes está específicamente pensado en nosotras. Qué poca bolilla que le damos. Hay que cuidarlo porque son enfermedades que, bueno, obviamente después se transforman en algo muy grave. Mejor prevenimos. En la charla de hoy, los siguientes puntos. Vamos a empezar a hablar de retener su función, nuestro organismo, para seguir con la enfermedad renal propiamente. Marzo es hace aproximadamente 15 años el mes internacional del riñón y el 8 de marzo de este año fue el Día Internacional del Riñón, que coincidió casualmente con el Día Internacional de la Mujer también. Así que en ese marco hemos lanzado desde el Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia, en la víspera de nuestro primer aniversario y en conjunto con el Sanatorio San Jorge, nuestra segunda campaña del riñón, con el objetivo fundamental de informar cuál es la importancia de los riñones en nuestra salud, de concientizar sobre la detección precoz y de la prevención. Como charla de cierre, vamos a conversar y profundizar un poquito más sobre esto, que algo ya se empezó a conversar en el consultorio, sobre para qué sirven nuestros riñones, órganos que por ahí no nos tenemos tan presentes como otros. Vamos a repasar la importancia de la salud, de cuidarlos, qué tipo de cosas podemos hacer para prevenir que se enfermen, cómo podemos detectar si hay algún problema y tener más tiempo para hacer y para protegerlos a partir de ese momento. Y al final de la charla vamos a terminar con la evaluación para todos los participantes. Básicamente se les va a entregar una carilla que fuera de consulta, con la presión arterial, con los datos que se recolectaron en ese momento, más un laboratorio que es de chequeo nefrológico básico, que incluía una muestra de sangre y una muestra de orina. Todo eso volcado en esa planilla se les va a entregar a los pacientes, a los participantes, con evaluación, con un nivel de riesgo, digamos, si se quiere, y con alguna recomendación particular para cada caso. Bueno, este fin de semana Adrián y vos contaban el viernes que iba a haber mucho para hacer, mucho para divertirse, por sobre todas las cosas. Sí, una de las actividades de lo que veíamos en títulos, se lo presentamos, la presentación de Dalia Guzmán a Sara Llena, bueno, una jornada fantástica. Exactamente, porque Dalia lo que hace es reírse con nosotras, cuenta con muchísima gracia porque tiene ese maravilloso don de la actuación y de hacer stand-up, que es algo muy, muy complicado. ¿Cómo somos las mujeres? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos? Estaba también con Alejandra, otra de sus compañeras, y bueno, por supuesto, nosotros estuvimos ahí, queríamos saber cómo le van a pasar a ustedes, cómo lo pasaron y qué nos decían las protagonistas. Llega mi marido y salió con este amigo, ¿vieron? Y mi marido me responde esto, esto, chicos, Diego, esto, me responde esto, me dice... No sé, no me pregunté. Muy contento con la presencia de Dalia Guzmán, con muchísimo público, generó muchísima expectativa, así que nosotros desde la Secretaría de Cultura, colaborando en este caso con el Banco de Tierra del Fuego y con Tarjeta Fueguina, quienes felicitamos por esta idea, porque la verdad poder traer un espectáculo humorístico como es el de Dalia en el mes de la mujer. Son fragmentos de un show que venimos haciendo hace mucho tiempo, que se llama Cosa de Minas, donde hablamos bastante de cosas que nos pasan por ser minas, y es un show que también invita mucho a los hombres a que se diviertan y que entiendan ese mundo que tal vez ellos no tienen acceso y que a mí me gusta mucho mostrar. El stand-up es un poco eso, es tomar las cosas que te hacen sufrir y ponerlas sobre el escenario. Cuando yo hoy hablé de las cosas que me dijeron cuando me dejaron, todas eran verdad. Entonces en algún momento hice esa catarse y la puse en el escenario y me empecé a reír yo y la gente de las cosas que me habían pasado tristes y ahora lo convertí en comedia. Así que convertí tu vida en comedia que está buenísimo. Muy divertida, muy chistosa, la verdad me reencantó, se lo recomiendo. Muy divertido, estuvo muy bueno, muy entretenido. Buenísimo, muy lindo, muy copado, nos reímos mucho. Espero que la vuelvan a traer. Lloré literalmente de la risa. Así que bueno, muy bueno. La verdad espectacular, Alejandra Bavera también una ídola, ya la habíamos visto en otras ocasiones acá en Usoy, así que genial. Y bueno, de Dalia espectacular el final, genial, así que nos reímos mucho. Me pareció muy bueno, muy divertido, porque bueno, nos pinta un poco cómo somos nosotros y cómo son ustedes las mujeres. Y llevada a la exageración es muy gracioso de cómo nos comportamos, ¿no? La introducción a la percepción satelital, un curso de posgrado que se está brindando en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Vamos a tener un curso de posgrado en el marco del ITAR en avío que se va a estar desarrollando en la próxima semana. Después de las jornadas vamos a tener un curso dictado por el doctor Mauricio Fea, un especialista en imágenes satelitales. Él va a estar trabajando con investigadores profesionales durante cuatro días, el 22, 23, el 26 y el 27 de marzo. Ahí van a desarrollar todo lo que tiene que ver con incumbencias de imágenes satelitales, con el desarrollo de imágenes, con el desarrollo y gestión de la información. Esta capacitación fue desarrollada en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y con la Embajada de Italia en el marco de esta importante jornada. Lo interesante de la actividad es que van a poder capacitarse gratuitamente porque es una capacitación no arancelada con importantes profesionales a nivel internacional como es el caso del doctor Mauricio Fea. Estas son las noticias breves. El Intendente Huoto firmó un empréstito para colectivos y obra pública. La Municipalidad de Ushuaia obtuvo finalmente el crédito del Banco Macro por 35 millones de pesos para el fortalecimiento del Plan de Obra y el Transporte de Colectivos. La firma se realizó el pasado viernes en el edificio municipal encabezada por el Intendente Huoto y con la presencia de autoridades locales y nacionales de la entidad bancaria. El jefe del Gabinete de Gobierno Provincial, Leonardo Gorbaix y del Ministro de Economía de Tierra del Fuego, José Labrón. Seguridad Urbana Municipal incautó un remis trucho. Un particular ofrecía el servicio mediante las redes sociales. No contaba con la habilitación correspondiente. Como parte de los controles que lleva adelante la Secretaría de Gobierno, se trabaja en la detección de servicios no autorizados. En este caso pudimos realizar la comprobación efectiva del hecho irregular. Actuamos con personal de la Secretaría y realizamos el procedimiento en cercanías de la escuela a donde estaba llevando un pasajero sin contar con la autorización correspondiente y las habilitaciones legales. Tornada de salud divertida. En Tolvín se controlaron 117 niños. Se trabajó en diferentes postas donde se hicieron controles médicos y odontológicos. Medición de peso, talla y presión arterial. Se revisaron los calendarios de vacunación y se completaron esquemas. Se entregó leche, vitamina D y certificados. Hubo actividades recreativas y se entregaron presentes a cada niño y niña que completó su control. Y estamos todavía en marzo y seguimos festejando el Día de la Mujer. ¿Por qué no? Claro, y una actividad en conjunto donde justamente se homenajeó a un gran grupo de ellas que por cierto hacen una muy buena actividad, trabajan, se esfuerzan mucho por sus familias o no se encontraron en un té. Exactamente, no en un té cualquiera, no en un té bingo. Que por supuesto esto le pone el plus para divertirnos, para reírnos y para pasar un muy buen momento. En el marco del mes de la mujer, esta es una actividad de tantas que el gobierno de la provincia ha fomentado y estamos muy contentos porque bueno, como se puede ver, este té solidario ha sido realmente muy convocante. Las mujeres le encantan y bueno, juntos participamos de un evento muy lindo, ¿no? Es necesario decir que para poder organizar esto hemos tenido también el apoyo y acompañamiento de la Fundación Malvinas como solemos fomentar desde la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunitarias que es la de mantener un trabajo mancomunado entre las distintas organizaciones. Quiero saludar especialmente en el mes de la mujer a todas las mujeres luchadoras y quiero darle las gracias a todos los que colaboraron, que sería, si tengo que nombrar a todos, realmente son muchos. Un artista que visitó nuestra ciudad, él es de México y estuvo brindando un curso en lo que es pintura. Estuvo básicamente en el Centro Cultural, Social y Político de la Nueva Argentina. Estuvimos allí, diálogando con él. Hola, ¿qué tal amiga? Les saluda su amigo Miguel Rincon y agradezco todo el apoyo que me han dado aquí en Ushuaia para poder traer mi arte aquí y poderlo mostrar para todos ustedes. Aquí con un pincel plano voy a trabajar la pincelada doble carga. Vean de qué manera tan fácil podemos realizar una flor únicamente cargando color rojo, un poco de blanco y un poco de amarillo. Puse amarillo para que no se pierda en el fondo. Vean aquí, qué fácil. Voy a cargar más rojo, más a un poquito de amarillo. En mi pincel estoy usando un pincel de filamento de nylon. Sin lavar el pincel, cargo en color verde. Realizo mis sépalos. Mis tallos también los puedo realizar con el mismo pincel. De esta forma ustedes van a realizar las hojas y con una sola carga pueden realizar las hojas y pueden realizar el tallo. Yo espero que esta técnica les haya gustado. Gracias Ushuaia y nos veremos aquí próximamente. Se despide su amigo Miguel Rincón. Yo no te puedo creer. Casi, casi como yo. Yo no te puedo creer. Ay, eso agarró de acá, ¿entendés? Te hago una florcita, ¿entendés? Y a mí me sale esto y el señor te hizo un ramo. Así, triquetrique, triquetrique, triquetrique. ¿Que no fue? No, si sabía iba. Y no te hacía esto, ¿entendés? Yo no lo podía hacer, yo te metíamos los dos, pero ese es en serio. Qué arte, qué arte. Miguel, felicitaciones y bienvenidísimo. La facilidad. Mi saludo a todos los caballeros, ¿eh? Hoy es el Día Internacional del Hombre. Así dices. Empezamos con el... No pueden, no pueden entender que tenemos un mes entero. para nosotros, hoy es el día de allá vino, de la cámara que ahora no me está dando bolilla empezó, ¿sabés qué día soy? no, no me importa la verdad para ser honesta, no no me importa, no me importa es el día de los hombres, bueno, feliz día a todos los hombres a mí no me consta no me consta, pausa mejor no me consta